Amigos, si ahí está todo el mundo, bienvenidos un día más a un nuevo videíto de Ancient Nature Y bueno chicos, hoy más que nunca os voy a pedir que os quedéis hasta el final del vídeo Porque vamos a ver nueva información muy chula de verdad Algunas criaturas que os voy a enseñar os van a flipar Y de hecho eran super esperadas por la comunidad Así que por todo lo que siguen en el vídeo de hoy y más Quiero que me dejéis vuestro like, que os suscribáis a este hermoso canal Y que activéis la campanita, por supuesto que sí Si no YouTube, eh, 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 no os va a avisar, ¿no? Y por supuesto que no queremos eso, porque queremos que este canal siga creciendo Bien amigos, pues comenzamos con la traya Resulta que recientemente, Papu colocó este indicador Donde si conseguíamos la cifra de los 100 dólares Agregarían al Mammoth Ancient Nature Por supuesto, en la actualización del Cenozoic Y por supuesto, la comunidad no tardó en responder Y sí, obviamente, la pista que nos dejaron Se trataba de este Mammoth El cual tiene una pinta acá tremenda Chicos, me encanta Me parece mucho más bonito Y tengo que decirlo, sin que se me caigan los pelos de la lengua Que el de Unusual Prehistory Y me diréis, oh Jesús, ¿cómo puedes decir eso? Y también más chulo que el de Fossil Anarcheology Es mi opinión, ¿eh? Es una opinión totalmente subjetiva Claro que sí Pero a mí personalmente me gusta más Que a ustedes no Pues bueno, los respeto Este color cobrizo en el pelo Con estos colmillos Fijaos la trompita Como se le ven los agujeros aquí para coger agua El pelaje No sé, la forma entera del Mammoth Me parece prácticamente inmejorable No sabemos cómo hubiese sido el Mammoth de Downera De haberlo agregado Pero, oye, este está muy chulo Y me parece muy bien Además, es un diseño totalmente hecho desde cero De la propia vuelta de Ancient Nature Así que, oye, se agradece muchísimo Que vayamos a tener esta pedazo de criatura Que no tiene otro nombre Dentro del mod Ahora ya estaremos esperando la actualización del Cenozoico Con muchísimas más ganas que antes En fin, este Mammoth Yo creo que junto con el T-Rex Que no sé si lo sabéis Pero recientemente le hicieron una retexturización Si no lo habéis visto Os recomiendo que veáis mis vídeos más a menudo Pero el caso es que junto con este T-Rex Yo creo que este Mammoth Va a ser de las mejores criaturas del mod Sin lugar a dudas Aquí podemos ver al macho Y a la hembra Realmente son muy parecidos Simplemente cabe resaltar Que el macho es como un poco más Marrón, oscuro, anaranjado Y la hembra es como un marrón más rojizo ¿No? Con tonos más burdeos quizás Pero bueno Realmente Como os digo Son súper parecidos Aquí los podéis comparar Vaya Los colmillos y todo Solo cambia un poco el estilo del Bueno la tonalidad del pelaje No hay poquillo más La verdad A simple vista No se aprecia El tamaño De uno y de otro Probablemente sean idénticos O muy parecidos Pero vaya Súper súper contento De que vayamos a tener Este Mammoth En Ancient Nature Porque la verdad Me encanta Así que bueno Ahora que tenemos el diseño Tendremos que estar pendientes A ver si sacan Las animaciones del Mammoth Que tengo Muchísimas ganas de verlas Papu por favor Sácanos las animaciones De este Mammoth Que quiero verlo Ya en Minecraft Aunque tarde el Mammoth Debe salir Pero bueno Que lo veamos aquí ¿No? Que todo el mundo las vea Que tienen que ser magníficas Como mueve la trompa Bueno bueno Como anda este bicho Madre mía chaval Ya si le agregan efectos Como al pisar Que vaya saliendo humito Y tal Será espectacular Bien También cabe resaltar Que van a agregar Una nueva arma La llamada Tyrant Arch Que es una poderosa Y amenazadora Arma Tyrant Vemos que está aquí Papu saltando con un hacha Que es más grande que él Y el dodo acojonado ¿No? Diciendo Ostras Como me pegue un hachazo Me va a partir pescuezo No Me va a partir el cuerpo Por la mitad Es lo que está pensando el dodo ¿No? Me van a extinguir hoy Aquí Ahora mismo Y eso que no es navidad En fin El diseño de esta arma También merece la pena comentarlo Porque me parece Muy chula La verdad Este color azul Con este rojo ¿No? Estos dientes primitivos Por aquí Me parece Muy bonita Y que tengan el detalle De agregar nuevas armas Y nuevos ítems Al mod Junto con dinosaurios Pues yo creo que Lo convierten en un mod Super super completo No sé que pensáis vosotros Aquí podemos ver la arma Es de otro plano En estos momentos No sabemos Cómo se va a craftear Ni qué es lo que será necesario Si algún diente de T-Rex No lo sé La verdad Me imagino que si es una arma Tantocha Pues hará falta Algún componente Que sea difícil de conseguir De algún dino Pero bueno Estaremos atentos A ver si nos dicen Algo más acerca Del crafteo O igual no revelan nada Hasta que salga el mod No lo sabemos Nos han dejado también Ver esta imagen Donde Este reptil Que lo vimos En uno de los últimos vídeos Está durmiendo En la cama De Papu No sé si eso significa Que se va a poder tamear Esta criatura De algún modo u otro Va a ser nuestra mascota Estaría muy bien ¿No? Y que nos hiciese Alguna especie De efecto especial O de plus Pero bueno No creo que sea tampoco Un bicho muy fuerte Y no sé si os dais cuenta Creo que no se apreciará Pero Aquí al fondo A través de los cristales Se ve como Un dodo Un dodito Por ahí por el mundo Danzando Igual ustedes no lo veis bien He ampliado la imagen Para que Bueno para ver Si conseguís Observarlo Pero en fin Que está muy chulo ¿No? Lo principal de la imagen Es esto El dinosaurio aquí dormidito ¿Pensabais que esto Era todo chicos? Pues no Porque el heterosteus También va a estar Dentro del mod La verdad es que Cuando lo vi Me tembló la mano De emoción Porque Me encanta Esta criatura Tengo que reconoceros Que no la conocía La empecé a buscar A raíz de aquí Y me parece una criatura Super original No estará En la primera versión Pero si nos asegura Aquí el señor papu En mayúscula Que estará pronto O sea que Mil ganas De poder disfrutar De esta criatura Y verla en acción En minecraft Que obviamente Es acuática Y el diseño Es inmejorable Fijaos este azul Que le han puesto En combinación Con este blanco Las aletas Que tiene La boca ¿No? Así anaranjada Con estos ojos Saltones De sapo Cada uno En una esquina Muy muy chula Esta criatura Yo espero que se pueda Tamear Y es más Os digo Ha salido Basado en un concepto Que publicaron Hace un tiempo O sea que realmente Los conceptos Que os muestro De criatiras Sirven Porque luego salen Estos modelos Hiper mega guays Aquí podemos ver La comparación Entre el macho Y la hembrita Una vez más Son súper parecidos Como con el mamut Simplemente yo diría Que el macho Tiene como La parte de las aletas De un color blanco Más óseo Más color hueso Mientras que la hembra Tiene las aletas De un color más blanco Hielo Esas son las apreciaciones Que yo veo No simplemente La parte de las aletas Sino también Todo lo que viene siendo El blanqueado ¿No? Incluso Me atrevería a decir Que el neumbre Tiene un pelín Pelín más oscuro Más color morado La aleta está superior Que el macho Pero bueno Realmente el diseño Es como veis Prácticamente idéntico O sea que muchas ganas De ver a esta criatura También en acción Nadando por ahí Por los mares Y por los ríos No sabemos si se podrá tamear Pero muchísimas ganas De que sí Y ahora quiero que veáis Esta retexturización Del Tilafine O mejor conocido El Tigre de Tasmania El cual al día de hoy Está extinguido Pero no hace mucho Habitaba nuestro mundo Desgraciadamente El humano Siempre metiendo la pata Y se ha encargado A esta bonita y bella Criatura En fin Esta criatura Como os digo Ya estaba dentro del mod Estaba planeada No es nueva Pero simplemente Le han cambiado La apariencia Por esta Que a mi me parece Mucho más elegante Y bonita No sé que pensaréis vosotros Pero nos han dejado ver También las animaciones Que va a tener Fijaos Este va a estar en su estado base ¿No? Como tranquilito Moviendo la cola Parpadeando Aquí lo vemos Caminando por nuestros mundos De Minecraft Aquí la podemos ver Corriendo Ya bien sea Porque le están atacando O porque el mismo Va a cazar Se dirige hacia alguna presa Y aquí la podemos ver Descansando Tumbadito En el suelo El cual también mola Una barbaridad ¿No? Que todos los dinosaurios Y todos los bichos Vayan a tener animaciones De descansar Bueno en fin Así que ¿Qué pensáis? ¿Deceptilazain ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Preferíais el anterior? No sabéis cuál era el anterior Que también puede ser Y bien amigos Por aquí vamos a ir despidiendo El vídeo de hoy En conclusión Estoy muy contento Y muy feliz Con que vayamos a tener Un mamut Y un heterosteus En Ancient Nature Que han sido las noticias Principales de este videito Ahora quiero saber Vuestra opinión Creo que cada vez Están haciendo más caso A los fans Y agregando criaturas Que queremos ver Y me gustaría saber Si aún queda Algún dinosaurio Que queréis que esté En este mod Como por ejemplo El espinosaurio Que no ha sido anunciado O cualquier otro Sin más dilación Solo queda recordaros Que me dejéis vuestro like Que os suscribáis A este hermoso canal Y que activéis la campanita Súper importante Para que así Youtube te notifique De lo contrario No lo hará Y no veréis al mamut Cuando salga En fin Muchísimas gracias Por haber estado Y nos vemos En el próximo videito Chau 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 chau